Plástico ¡Vamos, bebe! ¡Bebe rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Venga a ti! ¡Ya casi terminas! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Más rápido! ¡Ya casi terminas! ¡Tirish! ¡Terminaste rápido! ¡Si sigues practicando, puedes superar el récord! Sí, 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 es verdad. Es hora de tomar cartas en el asunto. Un segundo, por favor. Tom Tomás, ¿sacaste la basura? Ah, todavía no he tenido tiempo. Bien, es justo lo que quería escuchar. Ah, ¿esa botella de ahí la necesitas? ¡Genial! Gracias. Ya tengo cinco más. Y este solo es el comienzo de la misión. Operación Rescate. ¿En qué anda tu papá? Operación Rescate. Tal vez... ¡Tu papá puede ser un superhéroe! ¿Te parece? No, Uli, que eres muy gracioso. ¿Qué tiene de gracioso? ¿Quién más hace operaciones de rescate? ¿Y esas botellas? ¿Crees que las necesita para hazañas heroicas? Quizás él decidió empezar a separar la basura plástica. ¿A qué? El plástico es un material durable y práctico hecho por el hombre. Muchas cosas útiles son hechas con él. Empaques, juguetes, electrodomésticos y hasta muebles. Pero no se deben tirar las cosas de plástico. La naturaleza no podrá digerirlo ni siquiera en cientos de años y la tierra quedará cubierta con una gruesa capa de basura. Para evitar esa catástrofe, todos podemos ayudar. Coloque el plástico en contenedores especiales y entonces, en lugar de lastimar el planeta, se puede transformar en algo útil. ¡No! ¡Eso no tiene sentido! ¡Zinca! ¡Los superhéroes lo juntan basura! ¡Y te lo vamos a demostrar! ¡Claro! ¡Eso es evolución! ¡Es decir, una revolución! ¿Salva el planeta? ¡Unidos, vamos a salvar el planeta! ¡Eres afortunado, Tom Tomás! ¡Unidos, vamos a salvar al planeta! Tom Tomás, ¿tienes algo más hecho de plástico aquí que me pueda llevar? ¡Espera! ¡Todavía usas esas cosas! ¡Por una causa tan noble, las puedo sacrificar! ¡Debes cuidar todas las cosas útiles! Papá, ¿será que puedo hacerlo también? ¿Hacer qué? Lo que tú haces. Ser parte de la operación. Salvar el planeta. Lo dijiste tú mismo. ¡Ah! Hablas de separar el plástico, ¿no? ¡Claro! Tengo un par de cajas que recolecté y ya están llenas. ¿Me ayudas a llevar esto para que sea reciclado? ¿Qué? ¡Pero es basura! ¡Tan solo debes desecharla! Hijo, si no empezamos a reciclar este tipo de basura, me temo que el planeta se convertirá en un gran vertedero. Existen muchas cosas que pueden tener una segunda vida o ser transformadas en algo totalmente diferente. Por ejemplo, una botella de plástico común puede transformarse en un bolígrafo, en un reloj, en una silla, en platos e incluso hasta ropa. Por ejemplo, existen fábricas que reciben el plástico viejo. Ahí lo clasifican y lo muelen. Luego lo lavan y lo funden en una masa homogénea que luego es estirada en hilos que son utilizados para confeccionar ropa nueva. ¿No es genial? Pero esto solo es posible si la gente aprende a recolectar las botellas que ya no son útiles, las bolsas, las tazas y otras cosas de plástico, para que así sean desechadas separadamente del resto de la basura. Imagina lo feliz que estará la naturaleza cuando pilas y pilas de plástico desaparezcan de nuestros bosques y de nuestros océanos. ¡Cuidemos de nuestro planeta juntos! Creí que querías rescatar el planeta, como un superhéroe. La verdad, somos superhéroes y también hacemos un poco de magia. ¿Qué dices? Dame un segundo. ¿Ves esta camisa? Está hecha de botellas de plástico como esa. Genial, ¿no? ¿En serio? Bien, ¿estás listo? ¡Es hora de salir! Los humanos tienen suerte. Separan la basura. ¿Y nosotros qué? Los Fixies haremos lo posible para prolongar la vida útil de los electrodomésticos, para que la gente no los deseche frecuentemente. Nosotros podemos separar la basura. También es una buena idea. La pirámide ¡Tonto más! ¿Puedo abrir los ojos? Todavía no. ¡Date prisa! Bueno, estoy listo para el concurso. ¡Tadá! ¡Espera! ¡Eso es un pastel! Esto es un pastel, Nulik. Pero esta es una pirámide egipcia. ¡Oh, guau! ¡Parece igual a un hormiguero! Así es. Me acuerdo cuando Abus nos dijo que adentro de ellas hay un laberinto y la momia de un león. No, un faraón. Las pirámides egipcias son antiguas estructuras realmente asombrosas. La más grande de todas es la gran pirámide de Keops. Tiene más de 4.000 años de antigüedad y más de 100 metros de alto. Tiene la altura de un edificio de 40 pisos. Como fue posible construir un gigante así en esa época, sigue siendo un misterio. No había grúas hidráulicas en aquellos días. Algunas personas creen que las pirámides fueron construidas por alienígenas. Pero yo tengo la sensación de que no hubieran podido hacerlas sin que los Fixis ayudaran. Dime, ¿hay un laberinto ahí adentro? ¡Claro! ¡Muéstrame! ¿En serio? Acabo de montar la pared del concurso. No hay forma de que la desarme ahora. Oye, ¿esta no es una entrada? ¿A dónde vas? Solo voy a ver el laberinto. ¡Y la momia! ¿Momia? ¿De qué estás hablando? ¿Ahora dónde voy? ¡Para! ¡Te vas a perder! ¡Claro que no! Bien, voy a ir por aquí y después por aquí. ¡Regresa, Nulik! Ya estuve aquí y estuve aquí. ¡Oh! 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 Estoy perdido. Tenías razón. ¿Qué? Hola. ¿Sabes dónde está Nulik? Ahí. Fue a ver a la momia y se perdió. ¿Momia? ¡Wow! ¿Una de verdad? ¡Genial! ¡No! ¡Nulik! ¡Yuhu! ¿Estás aquí? ¡No! ¿Y dónde? ¡No sé! ¿Quién hace laberintos así? Oye, nadie te pidió que fueras a mi laberinto. ¿Con quién estás hablando? Dígito, Fuego y Nulik están adentro y tengo que ir a clase. ¡Nulik! ¡Fuego! Pues yo nunca me perdí en un laberinto porque yo sé la regla para salir. Nunca debes quitar la mano de la pared. ¡Yo puedo encontrarlos! ¿Dónde están, chicos? ¡Por aquí! Yo olvidé cuál de estas paredes era la que estaba tocando. ¿Los encontraste? ¡No! ¡Y me perdí por completo aquí dentro! Tom Thomas, tienes que ir a clase, ¿no es verdad? Sí. Ahora tengo una pirámide llena de Fixies. Es como un hormiguero. El primero quiso encontrar a la momia. El segundo fue buscar al primero y el tercero a los dos. ¡Estamos perdidos aquí! Ya voy tarde a la escuela. Espera. Quizás podrías sacarlo sacudiéndola. Buena idea. ¡Es una broma! ¿Tienes hilo? Mira. De esta forma no te pierdes. Cuando sales de excursión, piensa en una forma de no perderte y encontrar el camino de regreso. No confíes solo en los mapas o el GPS de tu teléfono. Lleva una brújula. Te mostrará las direcciones cardinales sin necesidad de usar el servicio telefónico. También puedes ubicar el norte y el sur mirando hacia el sol, las estrellas o hasta un hormiguero en el bosque. ¡Míralo bien! La pendiente menos inclinada mira hacia el sur y la más inclinada mira hacia el norte. Y si estás caminando a través de un laberinto, ¡no te pierdas! Tan solo camina con una mano tocando la pared todo el tiempo y en algún momento vas a salir. Otra forma de salir de un laberinto es atando una soga a la entrada y desenrollándola en el camino. Después, puedes seguirla de vuelta a la salida. Aquí está el primero y el segundo. ¿Y Nulik? Una mumia. ¿Está viva? Soy yo, Nulik. Pero no pude encontrar la tuya. Es porque no hay ninguna ahí. ¿Qué? ¿Dices que me perdí ahí adentro por nada? Tenías tanta prisa que no escuchaste lo que dije. Pero sin una mumia, ¿cómo puedes ganar? Oh, entonces tú puedes ser mi mumia. No, gracias. ¿Y bien? ¿Ganaste el premio? Ajá. Mi piramide ganó. Y aquí tengo otro premio especial por ser el único alumno que sabía cómo salir del laberinto. ¿Otra vez? ¿Otra caja de pasteles? Por mí está bien. Me encantan. Son muy ricos. Lástima que los Fixies no comen. Qué pena. Pues le daré uno a tu mumia. Agua. Hola. Estoy lista. ¿Nulik? Se va a quedar en casa, como dijimos. Ajá. Nos vemos. ¿Quién era? Oh, Nulik, eres tú. Me tengo que ir. Te acompaño. No. Tenemos... Tenemos un trabajo importante. Los niños no pueden venir. Quiero ir contigo. Este trabajo es muy exigente. Es aburrido. Y tú eres impaciente. ¿Nos molestarás? ¿Qué? Pero soy pacientoso. ¿Paciento? Digo paciente. Soy paciente. Demuéstralo. ¿Cómo? ¿Ves ese... Ah... ¿Filtro de agua? Debes contar cuántos vasos de agua limpia. ¿Cuántos vasos debo contar? Si llegas a 100, creeré en tu paciencia. ¿Por qué necesitan el filtro? ¿Por qué no toman agua del grifo? No pienses en eso. Empieza a contar. Ese fue uno. Sin agua, la vida no sería posible. El cuerpo humano está compuesto por dos tercios de agua. Y las personas necesitan beberla todo el tiempo. Pero solo cuando está limpia. El agua se transporta desde ríos y lagos a los hogares por medio de tuberías. En el camino, se limpia de impurezas y tierra. Aún así, el agua puede contener sustancias tóxicas y microbios nocivos. Por eso se usan filtros para limpiar el agua para beber. Nada malo puede pasar por esta última barrera de defensa. Dos. ¡Diez! ¿A dónde se fueron todos? No beben más agua. ¿Cuánto más debo esperar aquí? ¡Ja! ¡Ja! ¿Cuánto más? ¿Tienes sed? ¡Ahí está el agua! Pero no quiero agua. ¡Hay que beber! ¿Tú no sabes que el cuerpo es casi todo agua? ¿Entonces? ¡Entonces se te puede acabar! Y todo lo que quedará de ti será puro hueso. ¡Ah! Es lo que mi mamá siempre dice. Que soy piel y huesos. ¡Ahí tienes! Por eso debes beber mucha agua. ¡Bebe más! ¡Y un poco más! ¡Vamos más! No puedo. Ya me llené. ¿Aún puedes tomar más? ¿Por qué te importa cuánta agua estoy bebiendo? Porque tengo que contar cuánta agua pasa por el filtro. ¡Es importante! ¿Y qué? ¿Tiene que pasar por mí para que la cuentes? Estoy lleno. ¿Y qué se supone que haga? Estuve esperando en la cocina todo el día. Pero nadie bebe nada. ¿Qué pasó? El filtro está dañado. Tienes que llamar a Simca inmediatamente. 416. 415. 417. 418. ¡Simca! ¡Es una emergencia! ¿Qué? ¡El filtro se quemó! Eres muy gracioso, Nulik. Simca, no está bromeando. Algo está pasando allí. ¡Vayamos rápido! ¿Cuál es la emergencia? ¡Mira! Bueno, ¿qué está pasando aquí? Genial. Ahora nos quedamos arreglando el filtro. No está dañado. La luz roja intermitente es un indicador. Eso significa que es hora de reemplazar el cartucho del filtro. Desde la antigüedad, la gente ha inventado formas para recordar cosas o para no confundirse. Los nudos en las hojas se usaban para recordar que era hora de pagar una deuda o recoger la cosecha. La gente hacía cortes en los árboles para recordar números. Luego, el ábaco, el calendario y las agendas fueron inventados. Y ahora es aún más fácil porque los propios dispositivos pueden recordar las cosas. Un reloj despertador nos ayuda a levantarnos a tiempo. El reloj de horno puede evitar que se queme un pastel. La luz verde de un indicador muestra que un aparato está encendido y listo para ser usado. La luz roja indica lo contrario. ¡Ja! Y los aparatos inteligentes de hoy pueden decirle al dueño lo que tiene que hacer. Sin ellos, los seres humanos podrían ser muy distraídos. ¡Está listo! ¡Tidish! Este cartucho sirve para otros dos mil vasos. ¿Dos mil? ¿Y qué hago con esto de aquí? ¡Wow! Está bien, Ulick. Tu trabajo fue excelente. ¡Felicitaciones! ¿Sí? Si quieres, puedo hacerlo. Tom Tomás, ¿quieres un poco de agua? No puedo beber nada más. Y no puedo aguantar más tampoco. Parece que su indicador está encendido ahora. El pegamento. ¡Lulick! ¡Separémoslo! ¡Ja, ja, ja! Somos un gran equipo, ¿no es verdad? ¡Nah! ¿Por qué no? Somos el equipo más súper genial que existe en el planeta. Prometamos hacer todo juntos siempre. Y que nunca, nunca más nos volvamos a pelear. ¡Muy bien! Niños, si miran aquí, verán que se rompió el asa de la taza preferida del profesor. Y es nuestro deber arreglarla, pegándola otra vez. Aquí están los amigos irreparables. Chicos, cálmense. Ya que hoy los dos llegaron tarde, ¿por qué no vuelan al depósito y traen el pegamento de una vez? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me haces reír. ¿Queda algo de pegamento ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Nolik, salta un poco sobre el tubo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Hay bastante! El equipo es súper genial y su trabajo es súper excelente. ¿Qué está pasando? ¡Se nos pegaron las manos! ¡Hay que jalar! ¡Ay, este pegamento es fuerte! Con la ayuda del pegamento se puede pegar casi cualquier cosa. Papel, plástico, vidrio, goma, madera y hasta metal. El pegamento funciona porque cada cosa, hasta una simple hoja de papel, tiene una superficie áspera. ¡Mire esos surcos y la rugosidad! Si tomamos dos hojas de papel, llenamos esos surcos con pegamento y las presionamos una sobre la otra, las moléculas del pegamento se empezarán a unir entre ellas. Después de eso, solo queda esperar que el pegamento se seque. ¡Uf! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Por qué no volamos así? ¡Ja, ja! ¡Buena idea! ¡Y como somos muy graciosos, todos se reirán! ¡Ah! ¡Cuidado abajo! ¡Ah! ¡Misión cumplida! ¡Muy bien! ¡Vayan a sus lugares! ¡Y pongan las manos sobre el escritorio! ¡No podemos! ¡Nos quedamos pegados! ¡Está bien! ¡Vengan aquí! ¡No queremos que nos separen las manos! ¡Este pegamento hará que nuestra amistad sea más fuerte! ¿Verdad? ¡Mmm! ¿Realmente creen que la amistad se mide así? ¡Ja! ¡Salta! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Didish! 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 ¡Vamos, quiero ir hacia allá! ¡Y yo ir por acá! ¡Por tu culpa estamos en este desastre! ¿La mía? ¿Y quién fue el que me dijo que saltara? ¡Suficiente! ¡Me cansé de tus tonterías! ¡Tú ya no eres mi amigo! ¡Ni tú el mío! ¿Ok? ¡Fuego! Como muchas de las sustancias comunes que usa la gente, el pegamento fue inventado por la naturaleza misma. Por ejemplo, los peces pegan sus huevos y los moluscos producen un líquido pegajoso que les permite adherirse a cualquier superficie. Una araña extiende pegamento en su telaraña, el vencejo usa saliva para sujetar su nido y las orugas usan su saliva para hacer sus capullos. La savia de un pino o de un abedul es pegamento y la clara del huevo se puede usar como base para pegar. Pero hoy, el pegamento que más usa la gente se hace en fábricas. Cuando se trabaja con pegamento es importante ventilar la habitación debido a sus vapores nocivos y se deben seguir todas las recomendaciones de seguridad. Y trata de no pegarte a nada, puede ser muy difícil separarte después. ¡Fuego! ¡Me salvaste! ¿Pero cómo nos despegamos? Quizás el pegamento era malo. No, intentamos despegarlos durante tanto tiempo que el pegamento perdió sus propiedades adhesivas. ¿Y nuestra amistad también perdió sus propiedades? ¿Sabes qué, Nulik? Discúlpame, no necesitamos el pegamento para reafirmar nuestra amistad. ¿Paz? Paz. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Te engañé! Pan con mantequilla Tom Tomás, no está bien comer cuando estás jugando. ¿De qué tu mamá te lo dijo? Vamos, deja de distraerme. ¡Oh, no! ¡Ahora perdí! Esa es la ley de Murphy, Nulik. No, esa es la ley del pan con mantequilla. ¿Ley de pan de mantequilla? No existe una ley así. Todos dicen que una rebanada de pan siempre cae con el lado que tiene mantequilla hacia abajo. Los científicos se ríen de eso, pero tiene algo de cierto. Primero, un sándwich generalmente cae desde la baja altura de una vez. Y solo tiene tiempo para dar media vuelta. Segundo, el lado del pan con la mantequilla es más tenso y eso lo jala hacia el piso. Y tercero, las personas recuerdan las cosas malas que les pasan. Entonces creen que el pan con mantequilla siempre cae del lado equivocado. Eso es absurdo. No creo en esa ley. Hagamos un experimento. Puedes preparar más sándwiches. ¿No es así? No hay ningún problema. Un sándwich es muy fácil de hacer. Ponemos algo sobre el pan y está listo. Bien, hagámoslo. ¡Divish! Bien, jalea hacia abajo. Ajá. Y el queso hacia abajo. Y el de crema de chocolate no tuvo suerte tampoco. Y con la mortadela es la misma historia. ¿Me crees ahora? Aún falta. Sigamos adelante. Probemos otras formas de lanzar. Oh, ¿eso fue todo? No queda nada. Sí, todavía hay pavo. ¿Dónde lo viste? Aquí está. Mejor toma este del plato. Tu mamá ya lo cocinó. Ey, pavo. Muéstrales cómo deberías caer. Ajá. ¿No te lo dije? Vándalos. ¿Por qué tiraron comida por todas partes? Eso es terrible. Ey, devuélvelo ya. Sí, probamos la ley del pan con mantequilla. Estás bromeando. Tu mamá no estará muy contenta. ¿Podrías poner el sándwich en el plato ya? Es muy pesado para seguir sosteniéndolo. Bien, eso es. Tom Tomás, ¿tienes alguna idea de lo nutritivo que es este pavo? Y delicioso, me imagino. Y el pavo es saludable. Tiene proteínas, vitaminas y... ¿cómo se llaman? Micro elementos. No solo eso. Comer pavo te hace crecer. Si comes ese sándwich, podrías crecer un centímetro. Estoy segura de eso. Sí. Y tendrás más fuerza. La cual vas a necesitar para limpiar la cocina. Los humanos comen comida no solo para hacerse fuertes, sino para crecer y desarrollarse. Mira estos alimentos diferentes. ¿Crees que tienen alguna cosa en común? De hecho, sí la tienen. Todas las comidas contienen nutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos. Combinarlas apropiadamente es la ciencia de la nutrición. Las comidas con grasas y carbohidratos dan energía. Mientras que las proteínas son esenciales para ayudar en el crecimiento de los niños. La gente disfruta mucho de la comida deliciosa, fresca y variada. Trata de comer toda clase de comidas, como ensaladas y sopas, cereales, papas, vegetales y carnes. Y no solo emparedados. Pero cuando es hora de un bocado, un emparedado es perfecto y es muy fácil de hacer. ¿Qué pasó con todo el pan? Solo queda una rebanada. Hice un experimento uno de verdad. Entiendo. Bueno, la ciencia demanda sacrificios. Y sin duda, los experimentos científicos son mucho mejores que jugar con el teléfono todo el día. ¿Verdad? ¿Puedo comer otro poco de pavo? No sé por qué, pero hoy tengo mucha hambre. No, eso es lo que llamo la ley de morphe. No, es lo que le llaman la ley del pan con mantequilla. ¿Oyeron? La ley es la ley. La plancha. Todo listo. Gracias por ayudarme. ¡Profesor Eugenio! Sí, Elisa. La entrega de premios es en una hora. Tiene que irse ya. Lo recuerdo, Elisa. ¿Y qué tipo de premio va a recibir? El de, el de, el genio del año. No es algo modesto, pero justo. Sí que me lo merezco. ¡Guau! ¿Y saludarán a usted? Bueno, sí. ¿Y saldrá en la tele? Por supuesto. ¡Genial! ¿Y en su discurso podría saludarme? ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Y a Cinta! ¡Muy bien! Podría decir algo como esto. Me gustaría enviar un gran saludo a todos mis amigos Fixies. ¡Esa es una gran idea! Así todos podrán saber de los Fixies. ¡Profesor Eugenio! ¿Por casualidad no había una plancha encima de su mesa? ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Por favor, Elisa! ¡No es necesario que hagas nada! No discutiré con usted. Debe verse simplemente perfecto. O todo el mundo pensará que no lo cuidó bien. Dejaremos que la plancha se caliente. Y luego plancharé su traje. La parte principal de una plancha eléctrica es la bobina de calentamiento. Está oculta dentro de la plancha de hierro. Cuando se enchufa la plancha a un tomacorriente, la bobina se calienta y calienta la plancha. La gente utiliza la plancha caliente para quitar las arrugas de su ropa. Las planchas también tienen un recipiente de agua. Cuando el agua se calienta, se convierte en vapor. El vapor sale a través de los orificios en la plancha de hierro para así eliminar mucho mejor las arrugas. ¡Oh! ¡Guau! La plancha ya está caliente. Lo único que falta es agregarle un poco de agua. Profesor Eugenio, esto es agua, ¿verdad? Sí, sí, es agua. ¿Eso no es agua? No, 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 no. Espera, espera. No, no, no es agua. No es agua. ¿Entonces qué es? Bueno, es... ¡Jugo! ¿Jugo? Sí, jugo. ¡Oh, no! La pobre plancha no durará. Y además huele a basura. Acabé con la plancha. ¡Qué terrible! No, 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 no. Elisa, no te preocupes. Que no me preocupe. Es la ceremonia del genio del año y se presentará con el traje arrugado frente a todo el país. ¡Oh, no lo voy a aguantar! Elisa, ten cuidado. ¡Cuidado, Elisa! Elisa. ¡Eso estaría bien! ¡Miren por allá! Repararé el contacto. Ustedes dos quiten todo el jugo quemado de la plancha. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Elisa. ¡Elisa! ¡Por favor, despierta! Lo hicimos. Reparamos la plancha. Elisa, deberías ver la plancha. ¡Funciona! ¿Qué? Y yo aquí acostada. Debo darme prisa. ¿Dónde está la plancha y su traje? La ropa arrugada no se ve bien. Por eso, desde tiempos remotos, la gente ha tratado de usar diferentes métodos para deshacerse de las arrugas. Por ejemplo, hace mucho tiempo, la gente colocaba la ropa debajo de una roca plana y pesada. En la antigua Roma, solían golpear las prendas arrugadas con un barbillo de metal. Y en China, se planchaban las telas con sartenes calientes. La plancha, en la forma que se usa hoy en día, apareció durante la Edad Media. Era hecha de hierro fundido y había que calentarla en un fogón antes de usarla. Luego, la gente creó planchas que se calentaban al colocarle carbón caliente dentro. Y finalmente, en el siglo XIX, se inventó algo muy conveniente. La plancha eléctrica, la cual ha sido utilizada desde entonces. Y el premio al genio del año es para... ¡El profesor Eugenio! ¡Bravo! ¡Bravo, profesor! ¡Feliz! ¡Feliz! Se los agradezco. Les doy mis sinceros agradecimientos a todos. Permítanme aprovechar la oportunidad para saludar a mis fix... A todos mis amigos físicos. Tan solo denme premio. ¡Sé que pensó rápido! ¡Brillante! ¡Simplemente asombroso! ¡La perfección de la cabeza, los pies! Bueno, casi perfecto. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.